Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Les presentamos los momentos de fe que destacaron en la gala de premiación de los Oscar. El presidente Trump participa del desayuno anual de la oración. Más de 1.200 venezolanos se capacitaron para evangelizar en el país. Les contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a MC Digital. Yo soy Estefany Sánchez. El presidente Donald Trump habló en el desayuno nacional de oración número 68 que se celebra en Washington. Más de 3.500 personas fueron invitadas a asistir al desayuno de este año, entre ellas funcionarios electos, así como líderes religiosos y políticos de ambos partidos y dignatarios de otros países. El evento es organizado por miembros del Congreso de los Estados Unidos junto con The Fellowship Foundation, una organización religiosa sin fines de lucro diseñada para reunir a líderes políticos, religiosos y empresariales. En su discurso, el presidente reafirmó sus esfuerzos para proteger la fe en los Estados Unidos. En Estados Unidos no castigamos la oración, no derribamos cruces, no prohibimos los símbolos de la fe. Para proteger a las comunidades religiosas, he tomado medidas históricas para defender la libertad religiosa, incluido el derecho constitucional a orar en las escuelas públicas. Una directora en Arlington, Texas, dice que Dios le dijo que donara su riñón a un padre de tres de sus alumnos. La directora dijo, sé que esto suena extraño, porque no soy el tipo de persona que escucha la voz de Dios, pero me sentí llamada a darle mi riñón. No quería, no estaba en mi lista de cosas que hacer, así que seguí pensando que alguien más le daría un riñón y que funcionaría. Pero yo era la persona que lo haría, dijo ella. Finalmente, el procedimiento de tres horas fue un éxito para el donante y el receptor. La directora y el beneficiado se reunieron después de la cirugía, compartiendo un abrazo y palabras de aliento. Sin duda, qué lindo momento y qué lindo gesto también de esta directora. Cambiando de tema, más de 1.200 personas fueron capacitadas en el Programa Internacional para Evangelistas en la ciudad de Caracas, Venezuela. Este evento fue organizado por la Asociación Vuelve a Soñar y la nueva generación de evangelistas de la Asociación Luis Palau. La actividad contó con una intervención del evangelista Luis Palau, quien a través de un video dijo a los presentes que no hay nada más hermoso que servir a Jesucristo y proclamar su nombre y poder. A continuación, escuchemos las declaraciones de Pedro Segovia de la Asociación Vuelve a Soñar. El Programa Internacional para Evangelistas se viene desarrollando hace varios años en Sudamérica, iniciando aquí en Paraguay. Ya ha capacitado a más de 1.500 evangelistas en diferentes partes. El año pasado estuvimos en Bogotá, Colombia. También ya se ha desarrollado el programa en Nueva York, en Miami, en gran parte del territorio nacional aquí en Paraguay. Ahora se suma Venezuela y otras localidades. El propósito principal del programa es dotar de herramientas teóricas y prácticas para la realización del ministerio del evangelismo, por sobre todas las cosas, otorgando conocimientos y experiencias. Creemos que este es un tiempo bueno, un tiempo de bendición para los evangelistas en Venezuela, desafiándoles a que puedan llevar en alto el nombre de Jesucristo. Ayer fueron los premios Oscar y entre todos los momentos que destacaron estaba la interpretación del tema principal de la película Breakthrough, que estuvo a cargo de la actriz y cantante Chrissy Metz. Esta canción estaba nominada a Mejor Tema Principal y competía con otros temas como el de la película Frozen 2, el tema principal de Toy Story 4, de la película Harriet y la ganadora Love Me Again de la película Rocketman. Pero sin duda la presentación del tema musical de esta película cristiana silenció al auditorio para escuchar este inspirador tema musical. Metz también participa en el filme interpretando a Joyce Smith, la madre de John Smith, quien cayó en un lago helado, falleció y luego volvió a la vida. La ferviente fe de Joyce fue clave en este proceso de la vida real. Este filme, bajo la productora The 20th Century Fox, se ha convertido en un éxito tanto en el ámbito cristiano como en el secular. En marzo del 2019 tuvimos la oportunidad de conversar con Metz. Escuchemos lo que nos dijo. En cuanto a eso, ¿cómo transformó su vida este papel? ¿Aumentó su fe? Definitivamente mi fe en Cristo ayudó a recordarme no solo de todas mis bendiciones, sino de todas las experiencias de mi vida que yo creía necesitar o deseaba, pero que iban todas en función de mi bienestar. Entonces sí, definitivamente me cambió. La voz oficial en español del personaje de Frozen Elsa, Carmen Sarai, tuvo la oportunidad de compartir escenario en los Oscars con Idina Mensah, la voz de Elsa en inglés, y sus compañeras de otros países, quienes también interpretan a la protagonista de la película en diferentes idiomas. Pero lo que no muchos vieron fue la publicación que hizo Sarai horas antes de salir al escenario. La actriz y cantante mexicana publicó unos videos en los que interpretaba el tema Un viaje largo de la cantante cristiana Marcela Gándara. Sarai añadió, Esta canción siempre me ha dado esperanza que lo que me sucede es lo correcto y quise cantarla para agradecer ahí, viendo al cielo, dirigiendo y abrazando lo que estaba por suceder. Se las comparto con mucho cariño y agradeciendo todo el amor y las buenas vibras que me han estado mandando. Y agradeciendo a las personas que son mi fortaleza, mis padres, mis hermanos, mis hijas, mi esposo y Dios. Gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de irnos le recordamos seguirnos en YouTube y suscribirse a nuestro canal para que pueda recibir todas nuestras mejores historias. Que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias!